qué y vamos a ver qué es lo que tiene miriam preparado para nosotros y bueno pues vamos con la colección de fails no que ha hecho una botella con el móvil a la tabla por culo eso no es la piñata el qué y escucha más que nada pero que le han puesto la piñata a tomar por culo cuando tiene los brazos tan largos ni de coña hola ya ocio yo que como pases por ahí son una de las 12 pruebas de asterix de ahora de que pasar por esa puerta mira vamos antonio desde el tele silla automáticamente mi madre por ejemplo tú naciste de qué sexo masculino masculino y tú macolino hostia la niña está traumatizada siempre esto es el miérdoles esto esto es el miérdoles exactamente esto y así descubrió que tenía superpoderes ala que la hecha o gil no hay cabrón pero qué hacéis me 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 limpio el culo con los cinco veo ay mamá que felicidad que tengo las manos sucia y cagada Para mí fue una experiencia en la vida inolvidable, vamos. Al día de hoy... ¡Oh! Ni que tomo todos, chicos. Me cuido mucho. Te va más pedo que Alfredo. Y estás que... De aquí pido perdón a mi madre para descanse. Que me salía los viernes y volvía los lunes. Porque, vamos, imagínate, la ruta del bacalao era... No, ya, era hoy tu día. Increíble. Joder, esto me está poniendo fino. ¿Ya? Sí. ¿Tú eres poca guante, tú? Madre mía, menudo valenciano. Ah, bueno, vamos, ¿qué tal, eh? Dos cervezas antes de venir. Ah, vale. Que te has pedido un ron, además. No, 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 unas casallas. Ya, ya. Hasta el agua de los florelos. ¿Qué? A ver, ¿qué? No, ¿qué? ¿Qué? Ah, ah, ah. ¿Tú esto pa' qué? ¿Qué hacéis? Ahí va a haber una hostia. Ya, pobre de turo. Por favor, que se caiga uno. Por favor, que se caiga uno. Por favor, que se caiga uno. No, 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 es que no. Ya, hombre, que es el mal rollo, ¿no? ¡Cumical! ¡Fuera de la caja! ¡Cumical, claro! ¡Cumical, hay dos de ellos! ¡Cumical, hay dos de ellos! Segura lo que me río. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hostia! ¿Señora? ¿Laurentil? ¿Laurentil? ¡Chic! Me voy a ver a Leonardo El maestro Splinter te va a ver a ti Superior, superior Lo de la gente vestida de peluche Estás ganando un montón El de fútbol es tremendo Están muy burradas Yo lo vería Si esto fuera así, yo lo vería Estás ganando un montón Estamos con los invi... Normal, normal yo también me iría ¡Suscríbete al canal!